Oye, tijera, este canto es pa' ti, solo pa' ti Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Ay, cuánto dolor llevo en mi corazón Ay, cuánto dolor llevo en mi corazón Porque me dicen que mi nera me vio ayer pasear por el malecón Porque me dicen que mi nera me vio ayer pasear por el malecón Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Yo sé muy bien que tú me quieres También yo sé cuánto te quiero Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Y de ella ya no me quiere porque me vio con otras mujeres ¡Gracias!